Muy buenos días y hola a Tuto YouTube. En primer lugar, lo que quiero hacer es pedir disculpas por la manera que corté el vídeo anterior. Que me di cuenta de que ni me despedí ni nada, pero tenéis que entender que yo ahora estoy en un punto de mi vida muy bueno, que quizás todo lo que viví en mi infancia, intenté darle la vuelta, os lo he explicado muchas veces, puedes seguir la línea que te marcaron quien tuvieras de progenitores o quien te cuidase de pequeños o puedes darle la vuelta. Y yo supe darle la vuelta y con el tiempo he aprendido a quererme, a quererme yo mucho. Y gracias a YouTube me doy cuenta de, creo que lo dije en el capítulo anterior, que nacer le ha servido a muchas personas, el hecho de nacer yo. Y eso es muy importante, me hace sentir válida, me hace sentir importante y eso es bueno. Importante no lo toméis en modo de creída que se cree, no, en el modo de, eres importante, cuando se le dice como aquella película, eres guapa, eres buena, eres importante, que le decía a la niña en aquella película. En fin, pues vamos con el capítulo 8, o el 9, el 9 creo que es, pero como tenía aquí algunos apuntes del 8, tengo un jaleo para que no se me olvide nada, y mirad lo que he encontrado. Y esto me está sirviendo, porque es verdad que en esta etapa de mi vida, de los 11, desde que falleció mi padre, hasta que ya por ejemplo dijésemos ya tengo mi primer novio y empiezo a salir, que a mí también fue otra odisea, estaba como un poco liado. Y esto me ha ayudado mucho a ver las cosas, e incluso he visto cosas claras, como el hecho, que lo tengo aquí marcado, que yo os decía, y es cierto, que volví de una reunión, limpié el polvo, me duché, después limpié el roaming, es que yo lo explicaba todo en el diario, y cuando me iba a subir a casa de María Jesús, ahora os cuento, pero mi madre me dijo, ponte una bufanda, y como no la encontré, empezó a tirar las cosas de mi cuarto, después me puse un pañuelo en el cuello, lo explico con una naturalidad, de que estoy acostumbrada a eso, hay muchas cosas que me están viniendo bien, aunque las tengo clavadas, de hecho muchas cosas no las escribía, porque mi madre me cogía el diario, y me lo leía, y me reñía, y entonces no podía escribir muchas cosas sobre ellas, porque después esto tenía consecuencias, esto en su día, a ver, es que está muy viejo, mira, empieza el 7 de diciembre de 1980, o sea que tenía yo ya 13 años, vale, pues nos quedamos, en que, en que me he pegado, en que me he pegado, yo ya os he dicho, que yo era una niña muy, bastante buena, no voy a decir muy muy buena, pero muy buena, consciente, no, no había nada, excepto las notas, ¿no? que he podido estar leyendo ahí, que tengo ahí apuntadas las notas, excepto en eso, tampoco había nada, para que yo tuviera, esa situación, me daba muy poquito, muy poquito dinero, alguna vez, mi tía Lola me daba, me lo tengo hasta ahí apuntado, me daba 50 pesetas, mi madre a lo mejor me daba 100 pesetas, cuando empecé a salir, pero yo era una persona, que yo me buscaba la vida, yo lo que hacía era, mira, en la bodeguilla de enfrente de mi casa, que era de una amiga, yo me iba, y ayudaba a atender, porque a mí me encantaba eso de despachar, y me daba chuches, y yo me acuerdo que me iba allí, y después con el tiempo, creo que me empezó a dar alguna propinilla, pero en principio eran chuches, y luego yo tenía gusanos de seda, y cuando los gusanos de seda criaban, y eso, yo lo que hacía era vender, los gusanos de seda, o iba por la morera, que era lo que comían los gusanos, y vendía la morera, ya en plan negociante, para sacarme yo, mis dinerillos, tú sabes, ¿no? Tenía, siempre he tenido muy poco, muy poca base de dinero, de hecho, en el colegio, en aquella época, estábamos para hacer el viaje de fin de curso, y vendíamos papelillas, he leído, que mi madre me dio, como mil pesetas, que me faltaban ya, para vender todas las papeletas, porque yo lo que hacía, que si no vendía las papeletas, claro, tú vendías del colegio, tenías que arreglar todo, me iba a casa de mi amiga, mi compañera Isa, me iba allí, y después salíamos a vender las papelillas, ella vivía más lejos, no es que viviera mucho más lejos, a lo mejor a 15 minutos, pero, con esa edad, con 11 años, sí era como muy lejos, íbamos por las casas, vendiendo papeletas, y yo le digo, mira, pues si no vendo todas las papeletas, lo que hago, que pido huevos, yo lo que hacía, era pedir huevos, y cuando tenía una docena, pues los vendía, y ese dinero, me compraba yo mismo a las papeletas, para poder pagarme el viaje de fin de curso, que fuimos a Mallorca, que por cierto, ya os dije que en el colegio, yo tenía algunos problemillas, uno de los compañeros, nos fue a Mallorca, y todos como que me odiaban, porque, era uno, es que allí nos conocíamos todos, era del barrio, era el hijo de la frutera, pero como a mí, siempre me atacaban así, a la hora del comedor, ya éramos más grandes, estábamos en otro edificio al lado, y me acuerdo un día de estos, de que había una escalera, y que me escupieron, y que yo iba a abrir una puerta, y el tío, como que me la enseñó, ¿sabes? Y yo no lo dije, yo se lo dije a mi madre, mi madre se lo dijo a mi tía, mi tía era amiga de la directora, y al niño lo dejaron su viaje de fin de curso, imagínate todos los compañeros encima, si ya me tenían inquina, pues más inquina me tenían, porque su amigo no había ido por mi culpa, yo siempre he sido muy pupa, en aquella época, cuando todavía no me dejaba prácticamente salir a la calle, anterior a esta, que ya iba a vender papelilla, y a veces me quedaba dormir a casa de mi amiga Isa, porque veníamos más tarde, me acuerdo que una vez, unos reyes o algo, me regalaron un juego de cerámica, mi madre no me lo dejaba usar en casa, porque decía que eso manchaba, es que me tenía cohibida por muchos sitios, entonces, me dejaba irme, a la hora de la siesta, con toda la palabra en Córdoba, pues yo me iba a un jardín, que había detrás, claro, ese jardín tenía entrada por otro sitio, que había unos bloques, que eran como más problemáticos, allí en la época, y me acuerdo que estaba yo haciendo allí, mis cositas de cerámica, era mezclar las cayolas, meterla en unos moldes, pero mi madre no quería que lo hiciera en casa, porque decía que eso manchaba, mire, llegaron unos nenes, estaba yo allí con mi juego tranquila, y me dijeron, dicen, te bautizamos con el nombre de, me ha, mira, me echaron una lata, que habrían estado los niños, haciendo sus necesidades, bueno, solo el pipí, sus necesidades, toda la tarde, ay, como me pusieron de arriba abajo, llegué a mi casa, mamá, mamá, mira, me tuve que meter en la ducha, o sea que, si poco salía, ya menos salía, porque encima sales, y te pasan estas cosas, yo es que fui así, ya te digo, no me dejaban cruzar la cartera, cuando me dejaron cruzar la marra, yo un coche, bueno, un coche en una moto, ya te contaré, no sé si ya en aquella época, mi madre empezó con, con el tema de ir a los grandes, centros comerciales, en aquella época no había alarmas, no había nada, y no sé si en esa época, fue ya cuando empezó, a, que si coges una sombra de ojos, que si coges una barra de labios, pero no era ya que ella lo hiciera, sino que me incitaba a hacerlo a mí, y me decía, mira, tú haces así, lo coges, te lo metes aquí, cierras la mano, eso no se da cuenta nadie, no sé qué, y yo, claro, tú haces caso a tu madre, yo le tengo pánico a eso, le haces caso, y, ella me decía, si esto ya, esto ya lo tienen ellos en la pérdida, tú no te preocupes, que esto no le estás haciendo daño, que es que ellos, los grandes almacenes, ya cuando hacen las ganancias, ya meten esto también, o sea, que me lo hacía ver todo como cosas naturales, por eso yo, también siempre a mis hijos, les inculcamos, que nunca vayan a coger nada, de ningún sitio, nada que no sea suyo, ni de un compañero, nada, nunca he tenido yo ese tipo de problema, con ellos, que yo me haya enterado, de que hayan cogido, cuando a lo mejor, es que no sé, es que no, 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 nunca se ha dado la situación, pero, para que veáis que, ahí, fue la primera puntadita, mira, pues en aquella época, y eso sí que no me acordaba yo, pero empezando a leer el diario, ya lo he visto, esto estamos hablando ya, del año siguiente, o el otro, ya que había fallecido mi padre, yo seguía en la misma línea y tal, pero mi madre conoció a una persona, mi madre conoció a un hombre, que era policía, bueno, pues el policía este, se ve, que estaba casado, que tenía que, como nosotros vivíamos al lado, de la policía nacional, era del norte, y tenía que solucionar, el tema del divorcio y tal, porque antes no era como ahora, en aquella época, ya empezábamos nosotros, a hacer una vida, que nos subíamos mucho, acordáis que os hablaba yo, de mi vecino, don Pedro, que era el médico, que tenía siete hijos, bueno, pues la casa de don Pedro, era una casa grandísima, tenían un salón, más otro salón, donde estaban siempre todos los hijos, muchos amigos, muchísima gente, y para mí eso era una fantasía, porque imagínate tú, que podía ir a casa de ellos, y para mí aquello era una fiesta, la vida en aquel entonces, se convirtió un poquito, como en hacer todo lo de la casa rápido, y subir a casa de don Pedro, para estar, ellos no estaban, el padre y la madre no estaban casi nunca, don Pedro estaba trabajando, la madre estaba o en la habitación y tal, y ellos como se ponían ahí a estudiar, con los amigos y todo, pues ahí nos tirábamos hasta las tantas, la mayoría de las noches, hasta las una, las una y media, las dos, las dos y media, lo sé porque lo he estado leyendo ahí, ahí tuve yo como un respiro, porque mi madre empezó a tratar con otras personas, ella hablaba mucho, tú fíjate tú, que ella era muy buena consejera, porque estaban la María José y la María Jesús, que eran mayores que yo, y ellas le contaban sus historias de su amarillo, y ellas le daban consejos, o sea, como que la cosa, ahí estaba muy bien, a mí también, aparte de eso, me encantaba subir, porque ahí estaba Antonio Luis, yo estaba enamoradísima de Antonio Luis, que era uno de los hermanos de ellas, ya te digo, eran siete personas, y para mí eso era un respiro, y entonces nosotros era, terminamos de comer, y ya para ir a ver la tele, para ir a ver cualquier cosa, siempre nos íbamos allí, en aquella época, bueno, eso sí lo he estado leyendo, ay, qué rabia, uno de los hijos, iba y se traía ropa, y lo primero que tengo ahí escrito, es que, qué rabia, porque, mi regalo de reyes, que mi madre me iba a comprar un mono, tú fíjate, un mono Lee, que yo estaba enamorada del mono Lee, uno de los hijos, iba siempre a Granada por ropa, la compraba en el mayorista, y luego la repartía y tal, bueno, pues la había traído, a una de las hermanas, un mono, y yo estaba encantada con el mono, y me dijo mi madre, que me lo iba a regalar, y precisamente vino mi tío, y me trajo ropa, que ahí en el diario describo la ropa, como es y todo, y me dice mi madre, que, que ya no me he comprado el mono, porque si mi tío se entera, ella puede tener un problema, y yo, mira, que era mi regalo de reyes, yo de verdad, aquello se me hacía un mundo, es que recuerdo el sufrimiento, porque sabía que, que el muchacho se iba al día siguiente, y que no, y que no me iba a traer el mono, es más, recuerdo hasta cuando volvió, de ir a comprar ese pedido, digo, lo habrá encargado mi madre por sorpresa, recuerdo hasta esos reyes, está esperando a ver si era una sorpresa, no, no, el mono no lo tuve nunca, el mono Lee, no lo tuve nunca, no, de aquella época, tengo también, bueno, recuerdo de haber ido a, una excursión, que hicieron a Ciudad de Nevada, la hicimos con el colegio, eso sí, tengo ese recuerdo, porque también tengo fotografía, y bueno, y la, y el viaje a Mallorca, en un barco, ay, qué fantasia, que nos lo pasamos, de verdad, me enamoré también, me enamoré de, de un chico, se llamaba, me sé los nombres y los apellidos, pero no lo voy a decir entero, porque, pero se llamaba Enrique, pero yo me lo sé entero, también me enamoré, yo me iba enamorando por todos lados, en la edad que tiene, 13 años, pero, es cierto, que por lo que yo he estado leyendo ahí, yo me tenía muy mal considerada, decía que era tonta, cómo se va a fijar en mí, una persona tonta, cateta, siempre me sentía súper mal, me sentía súper mal, por el pelo, por la ropa que llevaba, tenía una serie de inseguridades grandísimas, de hecho, yo, yo, empecé a salir, gracias a las vecinas y tal, empecé a salir con ellas, algunos fines de semana, también íbamos a Cervantes, a las fiestas de Cervantes, del colegio, eran unas fiestas que se hacían a las 6 de la tarde, y ahí fue cuando yo empecé a salir, yo salía con mi amiga Isa, salíamos al centro, y cuando se apagaban las farolas, volvíamos a casa, y también salía con mis vecinas estas de arriba, no íbamos a Cervantes, que a Cervantes no podía venir Isa, porque a las 8 tenía que estar en su casa, y las fiestas empezaban a las 6, y a las 8 tenía que estar en su casa, que pagaba para una hora, que eso te costaba por lo menos 10 pesetas, o algo así, pues ahí me lo pasaba muy bien con ellas, aunque recuerdo que la gente iba vestida, de otra manera, y yo iba con los vestidos, pero bueno, yo me lo pasaba bien, la verdad que me lo pasaba bien, lo que sí recuerdo un día, que yo salía también con ellas, y como yo era tan tímida, y tan retraída, un día María José estuvo hablando conmigo, y me dijo que no podía salir conmigo, porque yo era muy chica, y yo le decía, pero muy chica no soy, porque yo tengo un año menos que tu hermana, que salían juntas María José y María Jesús, pero no era por eso, es que no hablaba, es que era retraída, es que yo en el diario lo digo, que cuando se juntaban con sus amigas, ellas iban a su ritmo, y yo iba corriendo detrás, a mí nadie más si acaso, yo iba como corriendo detrás, entonces claro, le dirían, ¿para qué te traes el perrillo faldero? Y aquello me dolió muchísimo, porque yo me sentía otra vez marginada, yo no entendía muchas cosas, pero a la vez las llevaba con naturalidad, no sé si lo puedo hacer entender, porque, por ejemplo leyendo aquí, es que en esta época, mi madre, como estaba con este hombre, mis tíos no querían que estuviese con él, por lo visto mis tíos, y yo todo esto me enteraba, porque ella lo hablaba con la María José, y la María José lo hablaba conmigo, mis tíos le decían que yo estaba en una edad muy mala, para que ella metiese un hombre a casa, y mis tíos estaban preocupados por eso, y entonces venían y se lo decían, y ella se cabreaba, y entonces, pues como que lo pagaban más conmigo también, yo es que siempre, era la percha de la guanta, en esta época lo bonito que era, era eso, porque en casa de, mira, en casa de don Pedro, don Pedro hacía muchas labores sociales, también con gente de, alcohólicos anónimos, hacía con personas que tenían problemas, nosotros teníamos el, se llamaba Correccionar, lo teníamos enfrente, llevaba a muchos chicos a su casa, mi madre también se quiso meter, pero le dijeron que tuviera cuidado, porque ella no tenía las herramientas, ya te digo, mi madre como que quería ayudar mucho a todo el mundo, y a mí me tenía, de esa manera, entonces, yo con esa familia tenía una fantasía, además Antonio Luis se presentó a la Juventud Baila, en aplauso, y ellos ensayaban, ensayaban todo el grupo, y yo lo veía, y para mí era una etapa, luego verlos en la tele, nosotros nos juntábamos los sábados, nos subíamos a casa de ellos, y yo te digo, yo era una mesa larguísima, nos sentábamos allí todos a ver la tele, y veíamos aplausos, aplausos, y más, saliendo su hermano, bueno, bueno, aquello era, que buena época, alguna vez recuperé algún vídeo de él, y lo puse, mira, por ejemplo, aquí tengo escrito, en la noche terminó mal, a las 12 de la madrugada, mi madre me pegó un tortazo, cogió la zapatilla, y me dijo, levántate, y te lavas las manos, porque a ella le daría, de que yo no me había las malas manos, o algo, y eran sus cosas, eso eran las cosas, que yo no entendía, pues mira, aquí lo tengo escrito, mira, aquí por ejemplo, al levantarme, ayudé a mi madre, a la comida, después fui, a por la Super Pop, a por mi revista Super Pop, mi madre dijo, ve, y te das una vuelta, a ver si ves el coche de Fermín, como estaban ya ahí, me mandaba a ver si yo veía el coche aparcado, para ver si estaba de servicio o no, al volver, compré, la revista, y le dije a mi madre, que no lo había visto, mientras yo no estaba, vino mi tío Manolo, que se iba y tal, y ya ella estaba cabreada, aunque ella lo niegue, y me dijo, ponte una rebeca, y yo le dije, no tengo frío, y me dice, a que te rompo la revista, y decía, a que te rompo, ya me la había roto, con el trabajo, que a mí me costaba, comprarme esas cosas, mi amiga Isma, no sé si lo tengo aquí escrito, pero mi amiga Isma, siempre lo dice, que yo tenía un poste, de Miguel Bosé, gigante de esos, encima de mi habitación, y mi madre, me lo hizo, pedacitos así, chiquito, pero así, y la Isma dice, si tuvo la santa paciencia, de pegarlo, uno a uno, lo fui pegando, con fiso, y después le puse trozos de fiso, encima, y ella siempre dice, no se me olvidará en la vida, la santa paciencia, que tuviste, de pegar el poste, así me lo rompí, en trocitos así, porque sabía, lo mismo que antes, le pegaba la Nancy, me rompía, mis cosas valiosas, aquí por ejemplo, también hay un momento, que digo, voy a ir a comprar natillas, para hacer los tres litros, de natillas y tal, y cuando llego a la casa, me dice mi madre, que yo le robaba, digo, pero como que te robaba, digo, menos más que tenía la cuenta, y vio que la cuenta, era, porque se debía algo en el supermercado, y lo tuve que pagar, y tenía la cuenta, y tenía la vuelta, pues a lo mejor, mientras que, mientras que se resolvía, o no se resolvía, ya dos palomas había llegado, es cuando está, dice, ¿y cómo está la cocina? No sé qué, cuánto me tiró a la cabeza, el turrón duro, el de chocolate, y el portarollos del papel, que se partió, luego cogió el cucharón de la sopera, y me pegó, y me salieron unas vejigas, digo, vamos, yo comprando flan y ella, me salieron vejigas, que eso tiene otra historia, claro, me pegaba, el cucharón, era, no se me olvidará, era el cucharón de, la cuchara grande, era de acero, y luego tenía, el puño de madera, ella lo cogía, por la parte de la cuchara, y me pegaba, y para que no pusiera el codo, pues me iba pegando por todos lados, claro, y eso de pegarte tan fuerte, te salían como vejigas, o sea, así alargadas, me salían vejigas, fíjate tú, lo que me he dado cuenta, que aquí hablo yo, del día del golpe de estado, y yo recuerdo, del día del golpe de estado, yo estaba sola en mi casa, pero, yo creía que ella estaba, porque ella después tuvo otro novio, era un médico, residente, colombiano, creo, que ella le limpiaba la casa, y yo pensaba que estaba con él, pero por la época que dice, estaría con el otro, porque yo me acuerdo que en aquella época, lo describo aquí todo el acontecimiento, con los ojos de una niña, como fue, y yo en aquel día estaba sola, o sea, hay días, que yo estoy leyendo aquí, que pone, por favor, Fermín, vuelve al policía, porque yo notaba, que mi madre estaba peor, y cuando estaba con él, estaba mejor, para mí, eso era un alivio, el subir a casa, de don Pedro, que hablaban con ellos, o que yo le explicaba, que me había pegado, o algo, y el hecho de que ella estuviera entretenida, para mí eran alivios, dentro del infierno que estaba viviendo, porque yo es que de verdad, me sentía fatal en todos los sentidos, cuando empecé a salir con mis amigas, y iba a ser bastante, y me enamoré de otro, pero escúchame, en esta época, el tú enamorarte, tú te sentías bien amas mirándolo, tú no había ni un pa' acá, ni un pa' allá, y en esa época me enamoré del marco, que el marco después lo he visto aquí, fue en Girola, ay madre mía, ese marco me hizo una, ay, ay lo que me hizo ese marco, es que esto fue posterior, pero os voy a contar la anécdota, venga, aunque sea un poquito saltando, que es una anécdota graciosa, y ya cuando teníamos más confianza, porque Marco había ido a mi casa también, porque en mi casa ahora sí, lo mismo que nosotros subíamos a casa de mis vecinos, ellas solían bajar, e incluso se quedaban ahí a dormir, y entonces Marco, que también era amigo, también venía, o sea, ya estaba mi casa un poco más abierta, había mal distracción, venía mi tía Lola también, que me acuerdo que ahora lo veo con estos ojos, y que mala era mi madre, porque venía mi tía Lola y decía, vamos a merendar, antes de que venga tu tía Lola, que si no hay que darle a ella, claro, yo lo vi a normal, pero, digo, ojo le importa a una magdalena, por darle algo a la mujer, y la mujer ya muchas veces venía, y se traía a ella su dulcecito o algo para merendar, y me decía, sobrina, dame un vaso de agua, un vaso de agua, porque es que no le des otra cosa, pero es que mi madre me tenía enseñada así, oye, pues eso, mi tía Lola solía venirse por las tardes, venían los vecinos por la noche, o sea, como que estaba yo ya más distraída, a lo que voy, la anécdota del Marco este, que me, ya como lo conocía más, un día, digo, lo voy a llamar por teléfono, digo, hola Marco, digo, dice, hola, digo, nada, que te llamaba porque estaba aburrida, dice, y hoy es sábado, no sé qué vas a hacer, digo, yo nada, y tú, lo típico, de niña chica, 13 años, 13, 14, ya a lo mejor cuando esto tendría 14, y me dice, bueno, ¿qué te parece si nos vemos? mira, yo me quedo muerta a matar, ay, que me ha dicho de vernos, digo, vale, dice, apuesto, pero a las 7 en la parada del autobús, ponte guapa, que te pienso llevarme a las 6, 70 o no sé qué, yo no sé, mira, yo llegué a mi casa como a las locas, escúchame, que tuve que ir de mal a la cabina de teléfono, ¿eh? que yo creo que en aquella época todavía no tenemos teléfono, se lo digo a mi amiga Isa, mi amiga Isa se viene conmigo, y a esto que llega el marco, y me dice, hola, yo hola, yo estaba, ay, imagínate, dice, enamoradita que estaba hasta la tranca, dice, ¿tú no me has notado una rara en la voz? Digo, no sé, como te estaba llamando desde una cabina de teléfono, dice, es que no era yo, es que era mi padre, dice, es que mi padre era así de cachondo, dice, cuando he llegado a casa me ha dicho, prepárate, que te esperan a las 7 en la parada del autobús, qué vergüenza, yo no sabía dónde meterme, mi primera sí, tapíate tú, es que, alguien nace con estrellas, y alguien nace estrellas, bueno, uy, así me llevo a tomar agua a cola, y después me mando para casa, bueno, pues, todo esto está cerca ya de explotar, pero antes tenéis que conocer una etapa importante, porque conocí a una serie de personas que fueron muy importantes para desarrollar unos acontecimientos que vinieron después, como el final de todo eso, mirad, habían inaugurado una iglesia en el barrio, la iglesia del barrio, y entonces estaban captando a los jóvenes, hacían unas misas que a mí me encantaban, yo me sentía, la verdad que me sentía muy aliviada con el grupo religioso, me sentía como que la vida era sacrificio, que me tenía que sacrificar, que todo eso me pasaba para ser mejor persona, y yo me sentía, uf, pero la misa de los jóvenes era misa cantada, y nosotros lo que hacíamos era que hacíamos reuniones para aprendernos las canciones, allí conocí a más personas, una de esas personas se hizo ya después amiga también de mi madre, y venía a casa, también venía por las tardes, o sea ya teníamos más visitas en casa, entre las reuniones y eso surgió lo que fue la Pascua, pero antes de la Pascua ocurrió otro pequeño milagro, resulta, es que lo vamos a dejar en la Pascua, pero os tengo que contar esto porque es que esto es muy importante, sabéis que yo siempre había tenido devoción por los animales, y mi madre no me dejaba, de hecho yo me había encontrado un gatito, y el gatito después de tenerlo tres semanas o así, me hizo darlo, lo llevé a un convento, y después iba todas las semanas a verlo, y me llevaba mi madre a ver al gatito todas las semanas al convento, y llamaba Vanessa, era una gata, hasta que ya con el tiempo dejé de ir a verla, bueno pues me encontré un perrito, así, así de chico, que la habían tirado, me lo llevo a mi casa, mira le compro para darle la leche y tal, y mi madre pues me dijo que no, que tenía que buscarle un dueño, esto digo bueno déjame tres días hasta que le busque un dueño, y a esto que mi madre le dicen los vecinos de arriba, que por qué no se iba a hacer los cursillos de cristiandad, ellos hacían unos cursillos que por lo visto eran muy buenos, mira a mi madre le fue muy bien, porque mi madre de verdad que volvió un poquito cambiada, y ella se fue a hacer esos cursillos de cristiandad que eran tres días, yo me quedé sola, a ver me quedé sola entre comillas, me quedé porque estaba con los vecinos, que sus padres también se habían ido, se había ido la madre, bueno que estaba más o menos estaba yo controlada, y se fue a hacer estos cursillos de cristiandad, y ahí me pasó algo maravilloso, y fue que cuando volví de los cursillos estos, yo decía, ay por Dios que alegría, que mi madre ha visto a Dios de verdad, y me dejó quedarme la perra, fue mi primera perra, Tania, para mí fue eso lo más maravilloso del mundo, hablaron con ellos, o sea, habló a don Pedro, habló María Jesús, y le dijo, mira, tu hija no se ve una niña mala, no se ve esto, a lo mejor le ayuda a ser responsable, que tanto le gusta, si ella se va a ocupar y tal, porque yo me iba a ocupar, y me ocupé de hecho, y me dejó tener a mi perra Tania, que aunque me duró poco, pero, fue maravilloso, aquel sentimiento de tener a mi perra, y aquí, pues como te digo, fue un poco el comienzo del cambio, porque en aquella época, hicieron, como una convivencia, en la parroquia, esta, nueva, de allí, de la de casa, una pascua, las pascuas, a veces las hacían retiro, bueno, pues allí hicieron una pascua, pero se llamaba pascua urbana, y esta pascua urbana, era, consistía, en que tú ibas por la mañana, pero por la noche, volvías en tu casa, pero te tirabas todo el día, allí en la iglesia, había talleres, y yo ahí fui a los talleres, y mi madre fue, de ayudante de cocina, para también estar ahí, y ahí, fue, donde conocí a una persona, que la conservo al día de hoy, y fue muy, muy importante, en todo este cambio, en un poquito, poner freno, a este infierno, de esta manera, porque luego continuó, de otra, que tal vez era peor, porque yo no he reconocido, hasta que he sido mayor, pero eso será, en otro capítulo, si me ha olvidado algo, ya luego, os lo digo, es que esto de verdad, es un ejercicio, mental, que no os podéis hacer una idea, lo que es, y menos más que he encontrado esto, que decía, uno me estaba comentando, que me lo estaba inventando, quien tenga dudas, yo no tengo que dar explicaciones, ni tengo que demostrar nada a nadie, pero si tanto interés tienes, queda conmigo, y cara a cara, me lo dices, familia, muchísimas gracias, a todos los que habéis llegado hasta aquí, os mando mil besotes, por aquí os dejo, la lista de reproducción, de todos estos vídeos, por si queréis verlo, desde un inicio, porque os va a servir, mucho para atar, cabos, y el último, de la actualidad, por si no lo visteis, chao, chao, y, corta, chau, 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 ¡Suscríbete al canal!